A ver, de Tropicana, la más bacana, bacanísima, Tropicana, 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 8, 17 minutos, en los 102.9, Tropicana, bacanísima. Estaba Carlos Vives escuchando Tropicana. Estaba Carlos Vives escuchando Tropicana. Sí, hace bastantes añitos, y dijo, ¿sabes qué me gustaría? De pronto, con el olor de la Sierra Nevada de Santa Marta. El indio sufre. Con la mar que se fue. Con la mar que se fue. Con el sonido del mar, con esa vida que huele, huele a serranía, que huele ese sabor de vida que se siente. Sí. Quiero escribir una nueva canción. Es una nueva canción espectacular que ustedes se van a encontrar. Sí, que suena diferente. Que suena diferente. Suena diferente, así como mis 16 canciones anteriores. Pero quiero que me pongas ahí, escríbeme por favor. Quiero que pongas ahí en la canción, una canción que huela a serranía, a montaña, a ciclistas colombianos, a papayuca. Ponme ahí, esa jeta suya le huele a mango. Pero no, eso no se puede poner en una canción, Carlos Vives. Bueno, entonces pone ahí, es el sabor de tu boca que me sabe a fruta fresca. Rodé ese de personas claves que lo inspiren a crecer. Que hayan tenido experiencias de crecimiento, Adrián. Claro que sí. Y lo más importante, síganme a mí en las redes sociales que yo soy un ejemplo de crecimiento. Ay, qué lindo, pero para los lados. En varias zonas de Bogotá contamos con árboles caducifolios. Ah, claro. ¿Eso qué significa? Que ellos mudan periódicamente sus hojas y están cayendo permanentemente. Pero a mí una vez me cayó una hoja de un árbol así y me escalabró. Ay, pero es hablar mentira yo, no, ti, las hojas no son tan grandes. Pero era una hoja de plátano. Estén muy atentos porque ahorita les voy a dar la página web donde van a encontrar todas las respuestas a sus preguntas y cómo pueden llegar para firmar el formulario y participar y aspirar a convertirse en conductoras del SITP. Ya les voy a decir la página para que hagan buscando un lapicerito y una hoja o en el celular apunte, mire. Y es importante que si usted quiere conducir un SITP también pague Saico. ¿Saico? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, Giovanni? Porque Hot Bus es Jesús encantante, rapero. O que tengan visa de trabajo pueden aplicar a la convocatoria del proceso de formación. ¿Cómo hacen para responder preguntas en la entrevista? Si hay un letrero en el SITP que dice no hables con la convocatoria. ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Sabe cuál es la solución para el tema de la inseguridad? ¿Cuál es la solución para el tema de inseguridad? ¿Cuál es el tema? Que pongan policías mujeres. Ya con policías mujeres no hay inseguridad. ¿Usted por qué dice eso? ¿Por qué afirma eso, señor? Porque es que el ladrón deja de robar apenas se imagine la cantaleta que le van a dar. Bueno, si ella es tropicana, esto es un chiste machista, ¿no? ¡Aungulo, por favor! No, no, el hecho de que una mujer sea mujer no quiere decir que sea cantaletosa, ¿no?